Música 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 Representando lo que es Chitos Club Nicaragua Compartiendo aquí con todos los amigos bikers de Centroamérica En lo que es el Motopel 2016 Iniciamos acá en Estelí Multicentro Ayer Estelí confirmó el MotoBet 2016 En Sigal Solay La pasamos desde Chimba Ok, rockeamos con nuestros hermanos de acá De híbridos Calidad, calidad total Nada que pedirles Roqueamos hasta el amanecer Y hoy acá en Multicentro Estamos esperando compañeros que todavía se nos suman Desde Honduras Ya nos reportaron, vienen en camino Y a eso de las once y media, doce Salimos rumbo a San Rafael del Norte Que es a la Casa Club Allá vamos a tener el convivio con todos nuestros hermanos bikers Y después nos enrumpamos Hacia el cierre del MotoBet 2016 Matagalpa en campo de la Unanfare ¿Con cuántos integrantes cuentan hasta el momento? Ok, estamos esperando las inscripciones todavía Ayer se hizo las inscripciones Pero como les decía Hay mucha gente que nos está confirmando Y que viene rodando todavía Y entonces al final confirmamos la cantidad de motos Pero es una cantidad extraordinaria Pues el apoyo de la hermandad biker Hay dos clubes también que vinieron de Estados Unidos Acompañar en el evento El evento MotoFET ¿Es a nivel internacional todo este evento? Así es, a nivel internacional Iniciamos el evento con clubes nacionales La idea es que esto vaya creciendo año con año Chitos Club tiene un compromiso con todos los amigos que nos visitan desde fuera En apoyarlos en sus eventos que ellos hagan también Entonces, apoyo mucho Nosotros vamos a los aniversarios de ellos Y ellos vienen al aniversario de Chitos Club Estamos cumpliendo nueve años de fundación Celebrando el noveno aniversario de Chitos Club Nicaragua Saludos para los televidentes de Canal 21 Estimados televidentes de Canal 21 Los esperamos hoy En el Sierra del MotoFET En el campo de la UNAM FARE Va a estar Los que pudieron ir a la capital Managua A ver el festival cervecero de la Premium Viene hasta el norte En el campo de la UNAM FARE Van a estar tarimas de lujo Para recibir a todos los amantes del motociclismo Esta es una pasión biker Pasión por la moto Invitamos a toda la gente Que vaya a compartir con nosotros Al campo de la UNAM FARE ¡Gracias por ver el video! Música 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 Gracias por ver el video.